¡Hola! ¡Buenas noches, Chaya Cloyo! Estamos aquí compartiendo 3 días ¿Quién vio a los hermanos de Argentina? Aquí está Danita ¡Eñame! ¡Suena, suena! Para todas las chicas solteras A ver ¡Llevan de las manos! ¡Arriba la cervecita! ¡Y mejor se van a casar! ¡Salud, salud! ¡Llevan de las manos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Llevan de las manos arriba! ¡Sí, llame a mi hermanito! ¡Eso! ¡Vacina por aquí! ¡Vacina por allá! ¡Vacina por aquí! ¡Vacina por aquí! ¡Aquí lo cantamos fuerte! ¡Ahora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Eso es que yo está cansada! ¡Que de silencio! ¡Cantamos! ¡Ahora soy gran! ¡Se molesta! ¡Qué quiera de mí! ¡Ja, ja! ¡Se solterita es más hermoso! ¡Vuelve por tu amor! ¡Ah, sí! ¡Eso no agarga mi espalda! ¡No mefficient! ¡Que de silencio! ¡Ay! Eso Y no me caso Si se mete a tu mamá Y si se mete a tu papá Para todos los amigos de Argentina Eso Palmas arriba Esos brazos arriba Esos palmas arriba Bloque, residente es el choro Residente es el choro con mucho cariño Es de Buenos Aires, Argentina Es un fastidio estar cansada Que desilusos Hasta la suegra se molesta Que tierra de mí Soy solterita y desnacer Vuelve por tu amor Es una edad Y si es mal Es como deshacerme No me caso No me caso Si se mete a tu mamá No me caso No me caso Si se hace en eso Yo me voy No me caso No me caso Si se mete a tu mamá No me caso No me caso Si se hace en eso Yo me voy La culpa es de mi suegra Para que yo no me case Hoy canto a mí Escúchame Llévate lejos tu madre Si se hace en eso Si se hace en eso Estaré Cantando voy Donde estaré A donde vaya mi beso Nadie, nadie Que deje de en el lugar Eso ¿Dónde están los amigos De Buenos Aires, Argentina? Palmas arriba Brazos Brazos arriba ¿Dónde están las mujeres? A ver Muchiles arriba Muchiles arriba Muchiles arriba Doninho Rocha Salud, salud Ereguen de producciones Muévanse 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 Baila Baila Báílalo Así Eso Eso Así Levanta las manos Eso Llévate La Vamos Caguilloso del escenario Eso Muy bien Y empezamos de esta manera Junto a tu amiga Gracias por el cariño A los ex pasantes 2022 Don Francisco Juaniquina Y su querida esposa La señora Epifania Para mi amor Milton Juaniquina Y para toda su familia también que se vinieron Este año por los pasantes 2023 Para Don Richard y la señora Miria Desde Buenos Aires se vinieron Desde Choro Por Miria Residentes del Choro Se vinieron desde Buenos Aires Argentina Por el gran cariño que tienen A Richard y Miria A mí gritamos todos Por Richard y Miria Por Richard y Miria Por Richard y Miria Eso Y seguimos bailando Esa bonita canciones Díselo Vamos Fabián Copa Ahora Vamos Fabián Copa Que no soy feliz Y tengo que ser un cuidado Que vivan los hermanos de María Rocha Vamos Chico Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Levanten las manos Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Que viva el señor Richard, señora Miriam Si no estás conmigo no soy feliz Para todos los enamorados y recién casados como Richard y Miriam Levanten las manos De 2023 Vamos a bailar todos Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, llenar el vacío de mi ser Es que no puedo estar sin ti, sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti, sin tu amor no sé vivir Es que no puedo estar sin ti, eres todo para mí Jálame las manos, levanten las manos, jálame las manos, levanten las manos Jálame las manos, levanten las manos ¿Dónde están los cerveceros, a ver? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Argentina, arriba la cervecita Desde Buenos Aires, con mucho cariño Por Richard y Miriam ¡Saltan, salgan, coge eso! ¡Blazos arriba! ¡Eso! ¡Balmas arriba! ¡Eso! Lo cantamos todos Si tú me vas, amor Recuerdo la ciudad Más fuerte Si tú me dejas, amor Me quiero morir también Ya yo nunca me perdí Todo el tiempo de amar, amor Y ahora me quieres dejar Dime, 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 ¿por qué? ¿Quieres marcharme? ¡Oh, oh, oh! ¡Muélvete así! ¡Signoran, señoran, chicos! ¡Arriba las panitas! ¡Cien por cien, oruno! ¡Bámonos! 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 ¡Cien por cien, oruno! ¡Llévate las manos! ¡Llévanas! ¡Bámonos más arriba! ¡Saltan, salan, salan ¡Eso! ¡Saltan, salan! ¡Eso! ¡Siente que sepa! ¡Eso sí! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están aquí? ¡Móvenos para allá! ¡Móvenos para aquí! ¡Móvenos para allá! Vamos chicas Si tú llevas amor Ustedes Me cuento Más fuerte Si tú me dejas amor Vamos a bailar todos Te quiero morir ¿Qué tal más? Tanto tiempo más que vivir ¿Y qué? ¿Y qué? Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que te he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime las manitos arriba Tanto insistes en irte Pues Antes tú bañaste la pena Ahora ya me das pena Más fuerte Tanto insistes en irte Pues Antes tú bañaste la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Arriba la manito Arriba la manito Un, dos, dos, tres ¿Dónde está la gente de Romero? Los amigos de Black Romero Besos Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sa Sa, sa, sa Zapatadito Sa, sa, sa Sparteadito Así Moviendo la cindura, moviendo la cadera Moviendo la cindura, moviendo la cadera Moviendo la cindura, moviendo la cadera Que viva Richard y Miriam Para los pasantes 2023 Así, así, así Para R&M Producciones ¡Eso sí! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Soy soltero Yo soy soltero Hago vida Soy soltero Sí No hay casados, no hay casados Celebré a la gente maravillosa que estamos compartiendo ¿Dónde está la gente de Chayacolo? Levanten las manos Los residentes de Chayacolo Levanten las manos arriba Que viva Sonido Rocha Gracias por el cariño, por el aguante Que viva mis hermanos de R&M Producciones Tres días compartiendo con ellos ¡Vamos! Con mucho cariño para los primos Oscar y Wendy Ahí está Para los tíos también Don Mario Mari, su querida esposa Salud, salud Y a los ex pasantes también saludamos 2022, Sañacolo Don Francisco Guaniquina Y la señora Epifania Y a todos los pasantes también que se vinieron Y a los pasantes de 2024 también Con mucho cariño para ellos Que sean buena hora Con mucha fe Y muchas felicidades Así es Damas y caballeros Gracias por el cariño y por el aguante Es un placer compartir con todos Así que tan buenos votos Vamos, se viene canciones para ustedes Suena Dalita ¡Ey! ¡Diame! ¡Sonido Rocha! ¡Vuelvanse! 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 ¡Eres mi vida! ¡Eres mi sol! ¡Palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Me ayudan a cantar todos! ¡En bloqueo lina! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Dónde están los marrones? ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde, dónde! ¡Uh! ¡Vuelvanse! ¡Papi! Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la escuridora Yo por siempre, Señor, regazo, quiero soñar Eres tú, mi corazón, con quien quiero estar ¡Sí, madama! ¡Arriba la mano y dos! ¡Arriba la mano y dos! ¡Y arriba la cerecita, ve! ¡Ah! ¡No te lo siga! ¡No te lo siga! ¡Salud! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre, Señor, regazo, quiero soñar Eres tú, mi corazón, con quien quiero estar ¡Móvanse! 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 ¡100% Oruro! ¡Fue el fondo! ¡Cervezas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Salud, salud! ¡Ajá! ¡Una y otra vueltecita! ¡Una y otra vueltecita! ¡Una y otra vueltecita! Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar Junto a ti y mi, viviendo dentro de ti ¡Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre, Señor, regazo, quiero soñar Pero es tu corazón que me interesa ¡Cervezas arriba! 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 ¡La cintura! ¡Fueza! 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 Quiero soñar Eres tú mi corazón Con quien quiero estar Busco un chiquillo Que nadie lo ha besado ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ahora Busco un chiquillo Que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera Empezar a ese chico Yo quiero ser la primera Empezar a ese chico Y ya le encontré De reír, de sonreír Le invité a bailar Y bailaba lo siempre Le invité a bailar Y bailaba lo siempre Le invité a bailar La mano hacia arriba Eso La mano hacia arriba Eso La mano hacia arriba Eso Así 100% Oruro Lo siento que abres Que viva la familia Que viva Richard Señora Miriam Vamos a bailar Busco un chiquillo Que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera Yo quiero ser la primera De empezar a ese chico Yo quiero ser la primera De empezar a ese chico Un día lo encontré Me veía y sonreía Le invité a bailar Y bailaba lo siempre Me invité a bailar Me invité a bailar Y bailaba lo siempre ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde? Que viva la mujer De chayacoyo ¡Más! ¡Más! LVM Producciones ¡Más! ¡Más! Así 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 Para Don Javier Choque Desde Buenos Aires Don Javier Choque Muchas gracias Salud salud Busco un chiquillo que nadie lo ha besado Yo quiero ser la primera de besar a ese chico Yo quiero ser la primera de besar a ese chico Un día lo encontré, me reía y sonreía Me invité a bailar y bailaba en un semente Me invité a bailar y bailaba en un semente ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¡Residente es el choro! ¡Choro! ¡Arriba! ¡Choro! ¡Arriba! ¡Choro! ¡Uh! ¿Dónde están los más cerveceros? A ver Cervezas arriba ¡Celas arriba! Cervezas arriba ¡El Loquito Carre! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Sí! 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 Le vende las manos a la gente más alegre ¿Dónde está Richard, señora Miriam? Levanten las manos, por favor Seguimos compartiendo, por favor ¿Dónde está el bloque intocables? Levanten las manos Allá por el fondo Que viven los intocables 100% Oruro Oruro Salud, salud Bloquen los romeros Que viva doña Miriam Doña Miriam Llegó doña Miriam, por si acaso Y que vivan todas las amistades Familiares y padrinos En Chayacollo Que se vinieron con mucho cariño Desde Buenos Aires, Argentina Para Javier Choque Y su querida esposa Con mucho cariño Saludos para ellos Desde Buenos Aires Por sus queridos aijados Richard y Miriam Esta canción es Que seguimos bailando Para ustedes Dice Aquí está Delita 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 Suena Para todos los enfermos De amor Lo cantamos fuerte Lo cantamos fuerte De los andes Sí, 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 sí Delita Deben de las manos Tengo que hacer de amor Poquitón Poquito a poco Me estoy muriendo Tengo que hacer de amor Tengo que hacer de amor No sientas pena por mí Sí, sí, sí Y menos compasión La vida es así Tan como lo quiso Dios No sientes pena por mí Y menos compasión La vida es así Tan como lo quiso Dios ¡Salud! Hoy quiero brindar Por Doña Miriam, por Don Richard Tengo cáncer de amor Poquito a poco me estoy muriendo ¡Salud, salud! ¡Los amigos por siempre! ¡Dónde está Chalecollo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué, qué, qué! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Y viva la gente más alegre! ¡Viva la gente más alegre! ¡Viva la gente más alegre! Desde el cielo me descartillaré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo que hizo Dios No sientas pena por mí Ni menos compasión La vida es así, tan como lo que hizo Dios Ay amorcito, no llores por mí Ay amorcito, no sufras así Aprovecha mientras puedas vivir En vida yo quiero verte feliz Ay amorcito, no llores por mí Ay amorcito, no sufras así Aprovecha mientras puedas vivir En vida yo quiero verte feliz Que vivió mis hermanos de Chalea Chollo Que vivan los padrinos Que vivan los padrinos ¿Dónde está la familia Jucha? La familia Jucha, arriba La familia Jucha ¿Dónde está el señor Javier? Javier Choque Javier Choque Javier Choque, arriba y arriba Arriba y arriba ¿Dónde está el bloque San Miguel? El bloque San Miguel Solido Rocha Solido Rocha, arriba R.I.M. Producciones Henry Representaciones Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Vamos Aprovechemos Aprovechemos Que vivan las mujeres Y levanten las manos Así ¿Dónde está Argentina? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue el sabor Sigue, sigue, sigue el sabor Sigue, sigue, sigue el sabor Para el padrino Empresan eventos De Henry En Oruro Para el padrino Arriba y arriba Arriba la mano 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 Sigan, sigan, sigan bailando Sigan, sigan, sigan gozando Sigan, sigan, sigan bailando ¡Fuertísimos los aplausos para usted, por favor! ¡Fuertes los aplausos! ¡Que vivan los hermanos de Chayacoyo, Bolivia, por favor! ¿Dónde están los residentes de Chayacoyo? ¿Quiénes se vinieron desde Toledo? ¿Dónde está Toledo? Ahí está, por el fondo. ¡Oruro! Doña Miriam Cochabamba Santa Cruz Buenos Aires, Argentina Eso, ¿y dónde está la cervecita? A ver, ¿dónde está la cerveza? ¿No hay? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están? Allá En Bolivia dice que no hay cerveza Señora Miriam, creo que no le he invitado lo suficiente a los padrinos En Argentina tienen, dicen, muchísima cerveza En Argentina tienen mar Tienen mar Aquí tenemos el lago Titicaca, por si acaso Es igualito de Salahú Muchas gracias ¿Qué cerveza hay en Argentina? A ver, ¿qué toma? Brahma y Quilmes Brahma y Quilmes Brahma y Quilmes ¿Pero qué están tomando ahora? ¿Qué cerveza están tomando? ¡La cerveza Paseña! ¡Wari! ¡La cerveza! ¡Wari! ¡Wari! ¡Ah, ya! Pero cuando se vayan a Argentina van a tomar una Quilmes No Brahma Ya Cervecita Brahma Doña Miriam Es tan rica como la cervecita Wari ¿Sí? ¿Más? No sabe Doña Miriam no sabe por si acaso Igual que la cervecita Wari Dice No tiene nada que envidiarnos No tiene nada que envidiarnos Igual es en botella, claro Pero el sabor es diferente Muy distinto, ¿sí o no? ¡Vamos, señores! Para los hermanos de Argentina Les mandamos chichita en botella ¿Ah? Para que prueben Porque aquí está Bolivia ¡Suena! ¡Dalita! ¡E-Li-A-N-E! ¡Vamos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¿Dónde está don Richard? ¡Ay! Palmas arriba ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Residentes de Choro! ¡Sí! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulce! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Ja, ja! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! 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 Es blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas R&M Producciones, que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios ¿Dónde estás, Almiguel de Cholo? Palmas arriba Palmas arriba ¿Dónde estás, Almiguel y el Cholo? Blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes Es blanca como la nieve, hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas Que vivan los padrinos Que vivan los chilenos Eso, 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 como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte y así poder abrazarte y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte y así poder abrazarte y entregarte todo mi amor ¡Que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida, que viva la vida! ¡Que viva mis hermanos de Cholo! ¡Que viva los residentes! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¡Rico! ¡Fuerte los aplausos! ¡Se lanzaron! ¡Que viva doña Miriam, señor Richard! ¿Dónde está Richard, por si acaso? Ya veo que mandan las mujeres, por si acaso, ¿ah? Miriam lo dejó planchado a Richard, por si acaso Le hizo tomar más antes que ella Si viene canción de barata es Danita Elia Suena Yo te canto de corazón Tu amiga de siempre Tu amiga de siempre Tu darla También se te ve ¿Dónde está Vanessa? Para el padrino, empresa de eventos Que vive argentina, sí ¡Eso! Palmas arriba Las once arriba Palmas arriba Eso sí Toma, toma Tu cerveza Toma, toma Toma, toma Tu cerveza Por ti Ya no quiero beber Por ti Por ti Ya no quiero llorar Así Por ti Ya no quiero saber Sí, 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 sí Porque fuiste traicionero Que burlaste de vivir Engañándome con otra Que fuiste de mi lado Sin embargo Mi corazón Te deseo mucho Sin odio Ni rico Sé feliz En tu vida Sin lima las manos Arriba las manito Sin lima las manos Arriba las manito Sin lima las manos Arriba las manitos Chicas, chicas Chicas solteras Chicas, chicas Chicas solteras Chicas, chicas Chicas solteras Vamos Palmas, palmas Palmas arriba Brazos, brazos Brazos arriba Chayacolo La familia Juaniquina ¡Familia Jucha! ¡Cervezas arriba! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que vivan mis hermanos de Chile! ¡Que vivan los hermanos de Argentina! ¡Palmas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Vamos en el de dos! ¡Fuerte! El agua que calma mi ser De día tu calor le das De noche tu la luz que va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor le das De noche tu la luz que va Iluminando mi camino Jamás Jamás Podré olvidar Jamás Tu forma de alma De día tu calor le das De noche tu la luz que va Iluminando mi camino ¡Eso! ¡Que vivan los hermanos del señor Javier Churata en Sabaya! ¡Javier Churata en Sabaya! ¡Palmas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Rubencito Churata! ¡Que vivan señor Rubencito! Deciden hacer cita para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sintiendo por amarte así Quisiera ser cita para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sintiendo por amarte así Sigue tomando, sigue tomando Sigue tomando, sigue tomando Nos vamos a Zabaya Nos vemos en Zabaya Rubéncito Churata Señor Rubén Churata Y Zabaya Palmas, palmas, palmas arriba Brazos, brazos Brazos arriba Zabaya Señor Rubén Churata Y dime por qué no contestas Con quién estás hablando Porque siempre que llamo Soy ocupado Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito Llámalo ya No sé por qué siempre que llamo Soy ocupado Hace dos horas que estoy llamando No puedo más ¿Por qué no contestas? Así es Con quién estás hablando Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Querida a los hermanos de Argentina Gracias Salud ¡Qué bien! ¡Qué bien, señor Rubén Churata ¡Qué bien, señor Rubén Churata! ¿Por qué no contestas? ¡Soy a Miriam! ¿Por qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde, dónde? Palmas, palmas arriba, brazos arriba, ya nos vamos, ya nos vamos, que vive bloque sin control del valle, Chayacoño 2023, ya nos vamos, familia Somero. Llerano, tú que cambiaste toda mi vida, dime dónde está aquel amor que contigo vimos, en mi mente llevo grabando días felices, que vivimos aquella tarde como dos niños, ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Te espero yo, en la playa, en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Te espero yo, en la playa, en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Acá en la playa, en la arena, yo te esperaré. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Acá en la playa, en la arena, yo te esperaré. Y nos vamos bailando. Con Dalina Llané y Chayacoño. Señor Richa y señora Mirna, gracias. Se viene la segunda agrupación. Gracias, gracias, gracias. Rico. Gracias, 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 gracias. Que Dios lo bendiga, gracias, hasta luego, señores. Como ha tenido un principio, un final. Permiso, hasta luego. Chao. Daniel, ¿dónde está Daniel? Una canción más, ¿dónde está Daniel? A pedidos de Doña Miriam, Don Richard. Queremos dedicar una canción más. ¡Vamos! Fin de semana. Nos vemos en Toledo. Gracias por el cariño. ¡Suena, suena! Chao. Esa canción para todos. Nos vemos en Toledo. Nos vemos en Toledo. ¡Vamos! Nos vemos en Toledo. ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 por ti, pero no puedo olvidarte, no puedo olvidarte. Gracias. ¡Que viva Chayacollo! ¡Mévete, mévete, mévete! ¡Ja, ja! ¡Que viva la gente, Mazaré de Chayacollo! ¡Ven más arriba! ¡Ven más arriba! ¡Ven más arriba! ¡Sí! ¡Ven más arriba!